¿Sí? ¿Ya sabes que nada? ¡Bueno, estamos aquí para Ali! ¡Vamos a dejar nuevamente! ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? ¡Garri! ¡Más querido! ¡Muy buen pelo! Música Hoy él te propuso una locura Una especie de aventura, algo no es muy diferente Por ejemplo, de repente, suponer que nos amamos Y estrechándonos las manos, comenzamos a querernos Como antes, como antes, cuando éramos amantes Soñadores brillantes, propietarios de este mundo De lo alto y lo común, de las nubes y las estrellas Que alumbraron las más bellas décadas de pasión Como antes, no vencemos a querernos Como entonces, todo está en mi corazón Como aquel día, aquel día con sabor a despedida Un instante, hoy parece que tan solo fue un instante Todo el tiempo que estuvimos tan distantes Como un sueño, como una ilusión perdida Pero ahora, no preguntes, me cuentes si ha pasado Lo importante es que por fin has regresado Y que estás entre mis brazos y en mi venida Todo el tiempo, no imaginábamos Y que estás entre mis brazos y en mi venida Y que estás entre mis brazos y en mi venida Oye, te propongo una locura Una especie de aventura Algo nuevo y diferente Por ejemplo de repente Suponer que nos amamos Y estrechándonos las manos Comenzamos a querernos Como antes, como antes Cuando éramos amantes Soñadores delirantes Propietarios de este mundo De lo alto y lo profundo De la luna y las estrellas Que alumbraron las más bellas Tempradas de pasión Como entonces Comenzamos a querernos Como entonces Todo está en mi corazón Como aquel día Aquel día con sabor A despedida Un instante Hoy parece que tan solo Fue un instante Todo el tiempo que tuvimos Tan restantes Como un sueño Con una ilusión perdida Pero ahora No preguntes Ni me cuentes Lo importante es que ha pasado Lo importante es que por fin Ha regresado Y que estás entre mis brazos Bienvenida 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 Gracias.